Buenas chicas y chicos Uy que me corto Buenas, no, hay mucho High hopes Mmm Ni se nota Mmm me gusta, que bonito queda Uuuuh Uuuuh Todavía no vamos a juzgar toda la paleta porque no lo sabemos Mmm Me encanta Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Una vez más, me vais a ver con el mismo look Del vídeo y la camiseta Del vídeo hace un par de días porque Estoy pregrabando Este vídeo con antelación porque para cuando Lo suba, muy éster Me había escapado El fin de semana, así que no he podido grabarlo Con antelación, así que lo grabo hoy Para subirlo el viernes que luego vais a ver Y lo he grabado el lunes anterior Tengo aquí desde hace Un montón de tiempo una bolsa de L'Oreal Que no sé qué es poca Es muy blanca En la que probé varias cosas Que eran las pruebas y los colores De las barras de labios Shine Pero dejé otros productos Que dije, lo pruebo la próxima ¿Os acordáis? Vale, pues nunca lo hayo que hacer Así que vamos a ver Qué cositas hay aquí en esta bolsa Y qué podemos probar Están las paletitas La Petite Palette Tengo tres paletitas de la Petite Palette Que son estas paletitas de sombras Y tengo estos tres tonos Tienen nombre Sí, este se llama Stylist Que es como si fuera Así marrón con un tono azul ahí Súper chulo Esta de aquí se llama Fetish Fetish Y es todo en grises y negros Y esta última se llama Maximalist Uuuh, esta me gusta Y es en cálidos Mirad qué chula esta Con el moradito ahí en medio Luego tengo Voy a separar lo que sí que hice Que fue la de las prebases Y los color shine Que os voy a dejar el enlace En la cajita de descripción Por si no vierais el vídeo Y os apetece probar Ver cómo son estos productos Ahí Y tengo esto que me mandaron también Que es el aro de luz Esto que lo enganchas Esto así Tú tienes tu móvil para hacerte un selfie Y lo enganchas tal que así Y entonces A ver cómo se encendía Se enciende Y puedes encenderlo de diferentes intensidades Creo recordar Sí Y lo que te hace es darte luz Para cuando te hagas el selfie Es perfecto Pero no lo uso Qué raro en mí Tengo este lápiz de cejas De Pro Artist Design Pero creo que Es antiguo igualmente Yo creo que lo vamos a probar Porque los nuevos son Estos que ya os hice el vídeo De los nuevos Que son así como si fueran De cera Este estilo Que os hice el vídeo También lo voy a poner en la caja de información Tengo dos Esto que son Super Liner y Smokissime Stylo Eyeliner Powder Bueno vamos a ver qué son Son estos dos Creo que son en tono negro y marro Y luego tengo Esto también es aquí Y luego tengo Un montón de sticks Que yo creo que varían Entre base de maquillaje Contorno Y colorete Y iluminador Que son estos de aquí Los de la línea Infallible A ver Estos Entonces varían un poquito En tonos Y en lo que son Así que vamos a seguir viéndolo Creo recordar Que lo vimos así Un poco por encima Pero Ahora no sé si lo he probado No lo he probado Yo creo que no Porque alguno está abierto Vale Solo está alguno abierto Ya está Con eso ya me hice todo Solo hay alguno abierto Que a lo mejor Los abrí Pues para ver el tono O lo que fuera Exacto Son los de tono De base de maquillaje Son estos Cinco Que son los que tengo yo O sea los que tengo aquí De base de maquillaje No que sean los únicos Que hay Luego tengo dos tonos Que son colorete Y luego tengo dos tonos Que son iluminador Así que los vamos a probar Sí Seguro Vamos a hacernos un maquillaje Con esto Venga va Pues entonces Lo tenía No lo tenía pensado Pero Voy a quitarme el maquillaje Que llevo Con Castellita de L'Oreal Y L'Oreal No me ha patrocinado Este vídeo Vamos A quitárnoslo No es que sea muy faño De las toallitas Ya os lo digo Porque me parece Que las toallitas No desmaquillan Como deberían desmaquillar Y deberíamos Tomar nuestro tiempo Para usar un desmaquillante Pero bueno En ocasiones como esta Lo que voy a hacer Es dejarme la máscara Porque La última que ha salido De L'Oreal Que tiene que salir Una hora Según tengo entendido La Paradise Ya la he probado La he reprobado Y ya sabéis que me encanta Así que tampoco Viera el caso Que la metamos Déjame quitar las cejas Y usar En las pincejas Quería recordar Me viene un déjà vu Así en la Déjà vu Déjà vi O como se diga Así en la En la cabeza De que puede Que la base de maquillaje Si la usara No lo sé No lo sé por qué No estoy muy segura Tengo por aquí Mi Beauty Blender Humedecida de antes Así que vamos a ir Por la Bueno voy a aplicar Un poquito de prebase No Por aquí vamos a ver Como queda la base ¿Verdad? No Silvia céntrate No Vale Vamos por las bases De maquillaje Voy a ponerla por orden De tono Que me supongo Que serán Por el orden Tengo la 140 La 160 La 180 La 190 Y la 200 La 140 Es la Natural Rose Y no está abierta Así que Me supongo Que no las he probado Vamos a hacer Un swatch De los tonos Esta sería La 140 Natural Rose Que para mí Es un poquito Rosa ¿No? Un pelín cálida Y un poquito rosa La siguiente sería Sabol Y es la 160 O la Sand Mejor dicho Esta sí se pega Pega más ¿Veis? Mmm Es así Súper cremosa La hace del swatch La siguiente es La Radiant Base La 180 Uy Viéndola Esta tiene un subtono Más rosita Y más frío Que esta Esta es un poquito Más cálida ¿Veis? Esta me pega un poco más Esta se queda súper clara Ahora Vale La siguiente sería La Golden Base La 190 No No Así que no Y la última sería La 200 La Honey A lo mejor Las puedo usar Como para contornear Más fría ¿Veis? Que esta es más fría Más cálida Esta también es cálida Y luego esas dos son frías Y yo creo que me voy a quedar Con esta del centro Que es la que más Se adapta a mi tono De hecho en la cámara Casi ya se ve Y esa sería La 180 Radiant Beige Esta Vale Yo creo que me la voy a aplicar En un lado del rostro Para ver que tal funciona La voy a aplicar Como poniéndola así En el rostro Y difuminándola Con la Lo que es la Esponjilla Y en la otra Voy a ir cogiendo Con la esponjilla Y difuminándola A ver Si notamos diferencias Si subimos Cobertura De alguna manera Súper cremosita Me recuerda muchísimo A la base En stick Que probé De Lancome ¿Os acordáis? Súper parecida En textura Se difuina Muy bien Voy a decir Que la Beauty Blender Ya no está Del todo húmeda Está a medias Llevo ya unas horas Desde que grabé Entonces no le da Esa Toda esa jugosidad Que pudiera Darle la La aplicación De una esponjilla Recién humedecida ¿Vale? Para que lo sepáis Que seguramente Con una esponjilla humedecida Quedaría más jugosa La base Ahora sí Veo el tono Un pelín claro Pero creo que está bien Tiene bastante buena Cobertura Voy a acercarme un poquito El espejo Para intentar ver Que tal queda ¿Tiene algunas propiedades En particular? Vamos a ver Es de larga duración ¿No? No No A ver Espera un segundito Espera un segundito Vale Dice que esta base De maquillaje En stick Es de 24 horas De duración Cubre afina Y realza El rostro Se puede usar también Para hacer contouring Dependiendo del tono Se aplica fácilmente Textura cremosa Y de larga duración Cubre tu rostro Aplicando con una base De maquillaje Usándolo como corrector En puntos definidos Esculpe tu rostro En modo ultra fácil Aplicándolo Un tono un poco más oscuro O realza tus fracciones Con un tono un poquito más claro A lo mejor voy a hacer eso Voy a coger el más claro Y a lo mejor lo uso Para realzar el rostro Y el más oscuro Para dar un poquito de contorno A ver que tal funciona Por ahora si Me encanta como queda la base Me encanta Vamos a ver que tal queda Cogiéndola directamente Del stick Y aplicándola Pero yo creo que puede ser Muy parecida Es un poquito más fácil De difuminar Porque con el stick Quieras sonar Ser una base De larga duración Si tardas un poquito En difuminar Pues como que se empieza A sentar la base No es que se me estuviera Sentando cuando la he difuminado Pero en parte Sí que ya he notado Que me he costado Un poquito más difuminarla Y así De esta manera No tienes para nada Ningún tipo de problema De difuminación El acabado queda Un poquito más ligero Pero muy bien No queda nada mal Me sorprende Lo bonita que queda Porque normalmente Las de La infallible Suele ser para pieles Más secas Más grasas Y yo como la tengo Muy seca la piel No sé yo Si era la mejor Base para mí Pero tiene una textura Muy interesante Se parece muchísimo Como os decía A la textura De Estoy aplicando Como base Para los ojos Y luego Como vamos a utilizar sombras A ver si tal funciona Como os digo La de stick De Lancome Se parece muchísimo En la textura Que también me Sorprendió muchísimo Porque pensé Que era mucho más densa Y iba a ser mucho más pesada Y tenía una textura Súper cremosa Y súper fácil De utilizar Pues esta Me recuerda muchísimo Voy a coger El tono oscuro Que es el 200 Que es así como Un poco más frío Y vamos a usarlo Bueno Vamos a ver mucho Porque el tono Tampoco es que Sea muy diferente Nos puede dar Un poquito De profundidad De profundidad No hay que utilizar Luego otro producto Para poder dar Un poquito Es que casi Ni se nota Ni se nota Bueno ¿Veis? De hecho podría haber aplicado Esta base de maquillaje Sin ningún tipo de problema Este tono Bueno Vamos a por el clarito El 140 O el sand Creo que voy a ir a por el sand Que era Porque el 140 Era muy Por el 140 Perdón Por el Si por el 140 Para dar un poquito De luminosidad Y en este caso También voy a coger La de la barrita Y lo vamos a aplicar En las partes Más centrales Para empezar a crear Un poquito De dimensión Me gusta Pero lo que no me gusta Es que estoy aumentando Cobertura Estoy aumentando Más intensidad De base Y eso es lo que No me gusta Porque por si me gusta Que esté un poquito Como más Suave y sutil Y esta técnica Lo que te hace Es añadir cantidad Creo que para Iluminar y contornear No la usaría Pero como base Si que me gusta Voy a coger Uno de los coloretes Tenemos dos El tono uno Que es Se llama Sexy blush Y os lo voy a poner aquí Que es un tono Rosado muy claro Yo creo que es muy clarito Para mí Para pieles un poquito Más claras Yo creo que me va a gustar Más el dos Que se llama Rosy nude Y es más peachy Este si El rosy nude Vamos a ello Lo que voy a hacer Va a ser aplicarlo Y lo difumino Con la beauty blender Súper natural Súper bonito Queda como Súper integrado A la piel Como un blush Como un flash Real De la piel Me gusta Que bonito Queda Muy bonito ¿Ves esto? Que queda súper chulo El efecto de la piel Y ahora vamos por los iluminadores Tengo dos Y creo que tiene que haber tres Porque hay un salto Entre el número de uno Y el otro Tengo el 501 Que es Oh my jewelry Dejadme ver En la web De las bases Tengo todos los tonos Que son Que son cinco Del colorete Son dos tonos Aquí tengo los dos Y de los iluminadores Que son los que creo que puedo tener Un salto entre medias Ah no Son solo dos también Y los tengo los dos Vale Es el 501 Que es el Oh my jewelry Es así como un rosita Ok Y el 503 Slaying rose Creo que va a ser Ahora que los veo juntos Creo que va a ser un poquito más Oscuro el que acabo de aplicar Este es el Oh my Este es el Slaying pink Y este Oh my jewelry Yo creo que voy a ir por el Oh my jewelry Porque el otro es un poquito más Claro Y en este caso Lo voy a aplicar con la beauty blender Porque no quiero Mmm Mover lo que ya está puesto Uuuu Lo que estoy cogiendo de todo esto Lo que me está dando la idea Es que es un Es un buen híbrido Entre Porque es una Es la línea infallible O sea que se supone que es la línea de larga duración Pero la cremosidad Y la aplicación Me da sensación De una línea fresca Y de una línea Más suave Más natural Entonces creo que es un buen híbrido De una buena aplicación Suave y natural Y cremosa Con una línea de larga duración Veremos a ver si funciona No sé si en hoy En este vídeo Os puedo hacer Un test de la durabilidad Creo que da un Un aspecto jugosísimo La piel Me gusta muchísimo Me gustan todos Todos los Tanto el iluminador Como los coloretes Como los sticks de base Los voy a usar a menudo Me lo parecen interesantes Texturas muy llamativas Si que es verdad Que si tienes la piel grasa Me da sensación De que tiene una textura Demasiado Grasa Cremosa A la hora de aplicar Pero una vez más Estamos en una línea De infallible De larga duración Con la que se supone Que tiene que ir bien Para pieles grasas Así que Es una Ya digo Una cosa rara Voy a usar los Blur que usé En el vídeo anterior Para ver que tal funcionan Con una base Una base diferente A la que usé En el vídeo anterior De Giorgio Armani Y voy a usar su misma Brochaza Voy a decir brochita Pero de brochita Tiene poco Y esta vez a toquecitos Creo que de esta manera A toquecitos Como que me da la sensación De que muevo mucho menos El producto Como me da la sensación Que no movía Con la base Giorgio Armani Y me gusta Porque me conserva La jugosidad La luminosidad A vez que se queda Y da un efecto suavecito Como de filtro a la piel Me gusta Creo que voy a usarlo También a menudo Estos polvos Muy interesantes Vale Ahora Voy a hacer un zoom Y vamos a ver Yo creo que voy a Os voy a hacer swatches De estas dos paletitas Pero creo que la que vamos a utilizar Hoy va a ser esta Bueno me parece Súper bonita Bueno os voy a hacer Los swatches De todas aquí Todavía sin acercar Y luego acercaremos Un poquito de De aplicación Vale Esta se llama Stylist Esta es la que os decía Que tenía Zonos neutrales Luego tiene un grisazo Y tal Y el azul Súper llamativo Vamos a ver A ver Son un poquito arenosas Pero mira Wow Vale Vamos a ver Que tal La pigmentación No está mal Es azul Uuuuh No está Nada mal La pigmentación Nada mal A ver como se comportan En el momento De hacer De aplicarlo Y de Difuminarlo Y si tiene caída De producto O no Pero de primera Está muy bien He usado la toallita Pero luego me seco Con el Kleenex Para que no altere La humedad La pigmentación De las sombras Sabéis que cuando se aplica Humedad Suele aumentar Así que vamos a hacerlo justo Cogemos ahora Cogemos ahora La de Fetishish 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 Que es la que es negros Y grises Ya más igual Wow Y Pensé que iba a ser un negro Más profundo Me gusta más la textura De este gris Este es un poquito Más arenoso Como el negro Y este es más textura Que este Lo que no entiendo Es esta paleta Muy bonita Pero necesitas Otro tipo de colores No puedes ir con colores Todo grises Y negros En los ojos Tienes que llevar Algún cálido Para que quede Integrado a la piel No está mal Tiene un poquito más De parches Los grises Y el negro No es tan profundo No es la que más me gusta Pero bueno No está mal Por ahora me gusta más La primera Y ahora tengo muchas Perspectivas High hopes Quiero que la última Sea súper guay Y esta se llama Maximalist Y es la que es rojizos Uy es que esta Me llama muchísimo Mira los verdes O sea esta combinación Es súper bonita Con colores cálidos El morado El rojo O sea el morado El verde Vamos allá Un poco arenoso Es como un marrón Más que morado Marrón Morado Uy este sí me gusta Uy esta tiene la misma textura Y esta Uy 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 Esta sí me gusta Sí señor A ver qué tal Pero esta sí me gusta mucho Ese es el que menos me gusta de todos Mirar ese Esa 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 Y esa Uy la combinación me gusta Los tonos no los veo tan a parches Y la textura es muchísimo más suave que la anterior Se parece más a la primera Mis favoritas serían Esta la primera Esa Esta es la que más me gusta Y la primera La siguiente La que menos me gusta es la de grises Así que Vamos a utilizar esta Y tenemos aquí los stickers Decía Pero yo no sé si los voy a utilizar Porque me da la sensación De que son sombras Estos Este es el negro Uuuu Sí son sombras Entonces quiero darle la oportunidad De utilizar la paleta Y este sería el marrón Uuuu Qué bronce más bonito Un poquito Un poquito A parches Este sería el 102 brown smoke Y el otro se llama 100 black smoke Pero bueno voy a utilizar La paletita Si o si Porque es la que más me llama la atención Así que vamos a hacer un zoom in Pues vamos a hacer el zoom in Vale Ahí estamos Creo que me voy a retocar primero las cejas Un poquito Con el lápiz Este Este es en el tono No pone tono Pero es un oscuro Es un lápiz clásico Es un poco más durito Pero el tono está bastante bien Es un tono con un pequeño subtono más frío No es tan subtono frío Como a mí me gustaría Así más verdoso Pero tiene un buen subtono Vale Vamos a por la paletita Directamente Vamos a ver qué hacemos Creo que voy a empezar con este color Y aplicándolo por todo la banana Incluso llevando un poquito Hacia el principio El párpado móvil Como base Vamos a coger este lápiz Es un Sigma F63 A ver qué tal Uy Es un poco polvorienta Se cae ahí Pero coge mucha cantidad Voy a soltar Que me da miedo Muy, muy, muy alta Pugmentación A ver qué tal Se va difuminando He descargado más El producto en la parte más externa Y cuando tenía menos Me voy a la interna Para que la intensidad del color Se quede fuera Y ahora que tengo poco producto Ya en el pincel Pues voy usándolo Para limpiar el corte Y difuminarlo Muy buen difuminado Buena pigmentación No está nada mal Por ahora Este tono Por ahora está bastante bien Todavía no vamos a jugar Toda la paleta Porque no lo sabemos Voy a intensificar un poquito No parece que haya caída Pese a que es bastante polvorienta Estoy aplicando la primera toquecitos Para que quede bien ajustada En el ojo Y no se caiga Más que empezar directamente Con movimiento Para que podamos Hacer caída del producto Y estropear la base Se puede aumentar la intensidad Como podéis ver La segunda vez La intensidad del color Es muchísimo mayor Tengo aquí el color Switch FC de Burlesque Y voy asegurándome De que he quitado Todo el producto del pincel Y trabajamos el corte De esta manera Aseguro que no suba tanto El color Hasta el arco de la ceja Y podamos mantener Esa Esa parte Para difuminar Uh Me gusta eh Me gusta Me encanta Este color Me encanta Por ahora La textura De esta sombra Me encanta El payoff Que tiene Me gusta Mucho Ay no se porque Que debo usar Vale Querría usar Esta por todo el párpamón Para difuminar Y esta también Como para la zona Del lagrimal A lo mejor Pero quiero dar intensidad Y no se si utilizar esta O utilizar esta Hmm Creo que voy por la morada Voy a utilizar la morada En la parte más externa Con el mismo pincel Para darle un poquito De intensidad Pero vamos a conservarlo En esa parte ¿Vale? Hmm No está mal Vale Por ahora parece Que se Se pueden aplicar Las sombras Una encima De la otra Con facilidad No se quedan A parches No se pierde Una con la otra ¿Vale? No está mal Voy a aplicar un poquito más Voy poquito a poco Porque quiero controlar Que se mantenga En esa zona El color Subirlo muy poquito Para la zona De la De la banana De la cuenca Pero manteniendo El color ahí Me gusta esta combinación De este rojito Con el morado Retiro todo el producto Del pincel Y aseguro de Limpiar bien El corte Y como podéis ver Sigue sin Tener ningún tipo De caída de producto Así que Muy bien Por ahora Fenomenal Creo que voy a llevar La rojita De nuevo Voy a llevarla Un poquito Entre esta morada Y un poquito más Hacia el parca Para modo móvil Porque no quiero Aplicarlo tan cerca Todo el cálido Y ahora que tengo Esto así Voy a reaplicar Un poquito El oscuro Y voy a llevarlo Un poquito más Hacia adentro ¿Veis? Con nada Con toquecitos Se hace Muy gratamente Sorprendida Con esta paleta De sombras Vale Voy a coger ahora Un pincel plano Este mismo Que lleva años Conmigo Y voy a coger El color Este que tengo aquí Lo voy a aplicar En el resto Del párpado móvil Hacia la banana Es como un rose gold Este es el que menos Bueno sí Está como un poquito A parches ¿No? Un pelín Se ha quedado Un poquito Como Muy rarito Pero bueno No ha quedado mal Pensé que iba a quedar Mucho más luminoso Pero bueno La paleta Me parece espectacular La combinación De los colores Muy lograda Muy muy chula Voy a coger un pincel Pequeñito Y la doradita Y la voy a aplicar Justo Al final Llevándola Al principio Del párpado móvil Y en la zona Del lagrimal Para darle Ese toque De luminosidad Esta sombra Es un poquito Así como Chunky Un poco No del todo Suavecilla Pero bueno No está mal Voy a coger El tono Oscuro Y lo voy a aplicar En la parte más Externa De la línea Inferior de pestañas Y ahora En el resto Voy a Difuminar El color Rojizo ¿Vale? Voy a coger Este que es el Pro 109 De Burlesque Cortamos un poquito A la rojita Y lo difuminamos Hasta el dorado Me encanta Que no haya tenido Nada de caída Del producto Y aún así Las sombras Han tenido Muy buena pigmentación Muy contenta Con esta paleta De sombras Muchísimo Gran hallazgo La usaré a menudo La dejaré cerquita Voy a aplicar Un poquito De Cuando tengo aquí La Paradise Waterproof Vamos a probarla Bueno ya la he usado Pero bueno Estoy usando la encima De la de Melissa de Betalden Voy a usar En los labios Bueno voy a Echar para atrás Si usamos Uno de los Shine En los labios Y ya acabamos Me encanta El maquillaje de ojos Me encanta Mirad que espectacular Que da el maquillaje De ojos Me encanta Tengo aquí Los Shine Así que voy a utilizar Creo que Puse todos los Shine Voy a coger Mi naranjita Que es el Es 2,45 Mejor Me encanta El look Que se ha quedado Me fascina Muchísimo La paleta Creo que es Un grandísimo Descubrimiento Lo voy a usar Muy a menudo Los Shine Son un poquito Fastidiosos Pero son Súper hidratantes Los sticks Del rostro Los usaré Sin lugar a dudas No para contornear Pero sí Para la base Maquillaje Porque creo que Me deja Una piel Muy bonita Cosas que había Un poquito O sea No hubiera No utilizaría tanta cantidad Como he usado Con iluminar Y todo eso De las bases Pero me encanta Sobre todo la paleta Me ha enamorado muchísimo Espero que os haya gustado Como siempre Os voy a dejar la lista De los productos Que he utilizado Abajo en la cajita De información Dejarme comentarios Con que queréis ver en el canal Que os apetece Que os haga Todo lo que queréis Que contarme Decirme Preguntarme Lo que sea Ya sabéis que siempre Estoy atenta a los comentarios Y los contesto A todo el mundo Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Deditos hacia arriba Os ha gustado el vídeo Y darle aquí Para suscribiros al canal Y no perderos ninguno De mis tutoriales Como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Ahí más conmigo Ser muy felices Nos vemos en la próxima Chao